Bueno señores, las 4 de la tarde en casa de Frank, estamos en zona, dime Lázaro Ahí tenemos a la gente buena No, no, le vamos a soltar una palomita ahí, Jorjito trajo una palomita para soltársela ahí ¿Por qué no quiere tirar el fantasma? ¿Por qué no quiere tirar? Oye, ese es el que hay que ver en el cielo, el fantasma No, el fantasma, suelta bueno, suelta bueno Frank No, ahí, ahí la gente lo vea el fantasma No, no, el fantasma, el fantasma es uno de estos días, ahora tengo más palomita para soltársela Bueno, suéltasela este, hoy voy a soltarlo con el pederado y después si hay más tiempo, el de la niña Dale, dale Fíjole, y ese alante para el pollo aquí, bro Oye, alante, si eso lo que le van a soltar es una bala ¿Qué bala son los que vamos a coger a casa de un mami al de yo? Por eso mismo, ¿a dónde está el palomito? El palomito de Frank lo soltó y enseguida viene enganchado Mérselo aquí, ¿eh? No, este se pone bien lindo Mira qué lindo, ¿eh? El del mayo se pone bien lindo, se aprieta duro para este Ese es la puntera de él ahí, el cable, ¿no? No grabe eso, no grabe eso, vio Voy a grabarlo, el palomito cae en todo ese cable por ahí para allá Ya ve, ahí salió, se muere el polomito Mira, a mí me encanta el palomito del gaucho Ahí viene para abajo Cuando viene con paloma, viene a echar el tiro directo para acá Se olvidó del cable ya Ya ve Oye, Lázaro, ¿dónde está Lázaro? Está ahí, ahí el teléfono Te mandé a pedir para enseñarte la rica Ya está ahorita con la paloma en la mano, señores Mira, que la vea, que la vea Mira, para que tenga Ahí le soltaron la paloma El palomo estaba en su puntera, en el cable ahí Si, el palomo le salió Se metieron para tapar por los árboles ahí Mira que bien la trae, mira que bien la trae No la dejó pensar, mira Y la paloma, la paloma se le abrió Oh si, este palomito está bueno Ahí le echó ahí, mira Ahí la tiró, señor, ustedes lo vieron Este es un palomo ventajista Esto es un palomo ventajista Enseguida se le coló abajo así Este es el palomo que la coge Si la deja dar dos vueltas, la paloma no se tira ¿Cuál es este Frank? ¿Cuál es este? Este es el desmayado Este es el desmayado Que bien lo hizo mi hermano Oh dale, tiene que salir Ahora es cuando ve Ahora es cuando ve Ahora ya, ahora si salió ya Ahora es cuando la paloma dice No es aquí, que se yo Vamos a ver No la puede dejar pensar mucho Tiene que mantenerla bajito ahí Viene arriflando rápido ahí Si se aprieta ahí Si está bueno, está bueno El tipo hace lo que tiene que hacer Señor en techo rápido Esto mismo es lo que hacía Oximicina De Borrotto Hacía esto mismo Le echaba el tiro rápido a las palomas Mira, salió la paloma Mira, está en mi casa No, esa es palomita No, no, él ha salido de la vuelta No, él tiene que salirle Tiene que salirle No, él tiene que salirle Si le está viniendo Si le está viniendo Si le está encendando la napa Porque está dando vueltas arriba Está seguido para abajo del planta Vamos Ahora que se le fue ahí Le caen los dos plantas ahí Es falta que le llegue a estos plantas Para que me cante Los palomos vienen para abajo Los palomos vienen para abajo Los palomos no vienen Los palomos no van a las partidas Pero no se tira ni solo ahí Si, solo sí Pero para que vengan los palomos Vienen directo para abajo Los palomos no Echó un tiro otra vez ahí La palomita viene atrás Ya, ya está paloma Y cayó ahí Y ha ido Ahí lo tienen dando cajón Yo nunca vi robar Oximicina de borroto Pero sí vi las palomas de Raidel El sucio El japonés Y todos hacían lo mismo Rápido para el cajón Miren esto Miren esto Ahí no hay No puede picar la paloma No la puede molestar Eso es para su cajoncito Ahí, ahí 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 lo están viendo Oh, salió la paloma Y el palomo Al momento atraje Aquí están los socios Aquí los palomeros El palomito echando tiro para acá La paloma No ha tenido chance De nada Enseguida mostrando techo Un palomo ¿Hay un chomago? Hay un chomago Hace marcas Para ese Que no se puede Así Oye Hay un chomago Aquí Ahí hay un chomago Aquí Ahí hay un chomago Pichón Era muy logra Se lo pone muy pichones Claro Ahora Entonces Un puede para acá Claro este palomo es de fran de jacominos señores puro de las palomas de fran de jacominos ese hijo del palomo que voló la esquina que esta buenisimo no 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 pero no no el laderón es laderón de quien sea esta enseñando el cajón mira la pincha que le esta metiendo sale para sale hasta la mitad hasta la mitad del cajoncito mira 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 sale hasta ahi y vuelve a mirar como le enseña el cajón esta pinchando esta cajón oh salio la paloma no no salio esta alta y abre esa paloma tiene que estar atento a ella tiene que estar atento a ella esta viniendo sola esta viniendo sola es que piensa que ella viene a tirarse por eso es que no sale por eso pero mira esta mira como se le abre en el aire no fíjate de eso no y este es matado mi hermano este es este es peor que el nero y blanco yo no se mi hermano este va rápido mas rápido este lo que lleva son 15 días el otro día en un día tiró 3 palomas este es diferente colores una gavina una azulita una valla lo que sea ahí entró mira la paloma atrás mira la paloma mire si si mire si Oh, seguió Palomito para el aire Dime Lázaro, dime algo, lo está haciendo bien el palomo A mí me encanta Ese es el trabajo, mi hermano Eso es lo que tiene que hacer el ladrón Porque el ladrón lo que tiene que hacer es traer la paloma No cumplir con un librito Que a lo mejor a una le funcione y a otra no Sí, sí, sí El ladrón tiene que hacer lo que le funcione a la paloma que se está robando Ahí la tiene dominada Si fuera una paloma que estuviera dando unos saquetazos Y viéndose lejísimo tenía que caerla atrás Es verdad, tienes razón Él la ve dominada ahí ¿La está viendo cogía? Ya, la verdad que sí ¿Aquí es su hembra? Sí, sí ¿Tiene que hacer más nada que eso que está haciendo? No es que viene un pesado Porque tú dices a un chicle Chocate O alguien te chocó Mira, me chocaron ¿Me chocaron para mi padre? Así mismo es, alguien te chocó Ahí es donde viene la complicadera Pero oye, yo estaba parado mi padre Y me chocaron Viene el policía Estoy tomado Muy bien Muy bien, el palomito Se enseña un momentico Se mete para el cajón Y está metido adentro Tirado en plancha Como es Ya El carnicero Que yo leí paloma Que era de parada Oye, Jacomino está muy lejos De 10 metros Mira, le brinco para arriba Pero no la va a molestar Ahí la sora Él no la molesta No, no, mirá Esa es la función Lo que te digo Esa faena le sirve a esa paloma Pone otra paloma A lo mejor esa faena No puede paloma O palomearle igual Tiene que hacer otra diferente No tiene que le palo al lado Y ahí ya pima Ahora darle moquito Hazle el piquito Hazle el piquito Estas palomas de Fran de Jacomino Dan tremendo cajón ¿Se la piso? No, no, no Le dio un golpecito Como diciendo Yo soy el macho Y tiene esto Que seducción en el aire Tiene muñecas Tiene más seducción en el aire Que el piso Sí, pero mira Ya la paloma No quiere entrar al techo No, no entró Porque venía muy atrás Sí, va Viene, viene, viene Ya está alta Ya ese paloma está alta Ya se está alta Hace falta que no le dé Por molestarla Y eso él Tú sabes que esta pluma No le gusta a todo el mundo Ese color de pluma No le gusta a todo el mundo Sí Hay palomos El palomo no puede diferenciar El palomo no puede Pero desgraciadamente Lo estoy viendo bastante Y más ahora Que los palomos No le gustan las negras Los palomos ahora no vienen nada Frankie, los palomos La pluma esa no le gusta a todo el mundo No, no, no Porque los enseña Los palomeros los enseñan a eso Vaya Majona ¿Entiendes? Los palomeros los enseñan No puede tener ese tipo de... No puede tener selección de paloma El palomo ladero no puede tener selección de paloma Sí, me mueve Está trabajando bien hasta ahora ¿Qué pasó? Tiene que... Eh... Fíjate que ya él no está para ahí No Ahora mismo Ahora mismo Ya él se olvidó de la paloma Sí Pero algo pasó Que él subió a darle pico Porque él la estaba haciendo bien ahí Ahí, compadre Pero yo pensaba Que se la estaba pisando Atrás de la teja Parece que le dio un regaño Ahí la paloma salió Y ya el palomo no le ha hecho más caso Fíjate que yo creo que no No le va a hacer mucho caso Ay no Sí, sí le salió Ahí, ahí Ahí lo está haciendo Magnífico ahí Mira que bien la trae ahí Sí, la paloma Venía un poquito atrás ahí Pero entró Ahí está dando buen cajón otra vez Pero no lo veo Mira ahí no lo veo Muy... Muy motivado no está No, no, no No lo veo muy... Al principio sí Cuando la vio y eso Pero... A mí me conoces Toda la mano O sea que el año pasado Yo vivía Delante de mí había un edificio Yo tenía una gente criando arriba de mí Arriba Mira salió la paloma Y el palomito le salió No, el palomito se quedó en el techo Se le va a ir la paloma Para que tú veas Yo pensaba que la iba a matar Ya se metió un ali blanco ahí Un cabo Un cabo Si no, porque hay otro palomito Hay otro palomito aquí ¿Ven? Ese palomo sí la quiere coger No, no, se la llevó Sí Este palomito Este palomito Se quedó en el techo Ahí Mira la trajo Mira ahí Habla Porque si él no se quita Habla Viste El pichón El pichón Ahora está aquí otra vez Si la había cogido El pichón de Sanji Oye Fran Oye lo que dice Sanji Que el pichón de él La tiene a tirar allá Y él espantó con el sombrero Para que tú la cojas aquí Ay mi madre Como te gusta Se te va a guardar los labios Sí Este es el labio Como le gusta Y por ahí está plantado No Si Lázaro estuviera aquí Ya lo hubiera cogido De un manotazo La zorro para soltarle otro Que soltaste ahí Yo soy un biso Hermano ¡Suscríbete al canal!